¿Qué es lo que ya está pasando en el territorio? ¿Qué es lo que ya están haciendo y que ayuden a las comunidades a seguir construyendo ese camino? Tenemos tres retos en medio ambiente y tres retos en niñez que les queremos presentar. Con la niñez, nuestro primer reto es la educación. La educación con educadores que estén preparados, con espacios educativos que sean apropiados para los niños y con educación pertinente para el territorio. El segundo es la erradicación del trabajo infantil. En Colombia no podemos tener más niños trabajando. Tener niños trabajando es crear círculos de pobreza, es quitarles las oportunidades de crecer, de madurar, de ser creativos. Los niños no pueden estar en un entorno laboral. Y el tercero es erradicar la violencia intrafamiliar. Es llegar a la cultura colombiana, a esas culturas donde el maltrato infantil está arraigado y cambiarlas. Tenemos que cambiar esas tres cosas en niñez. Ahora en medio ambiente, ¿cuáles son nuestros retos? El primero es el agua. Y es un reto muy fácil de asumir. Entender el agua es muy fácil porque todos nos estamos contactando permanentemente con ella. Y el agua es la que nos marca el camino de la gestión ambiental. Tenemos que cuidarnos sobre el agua de las cañerías, también la de los ríos, la de las hienas, la del mar. Todo el agua. La segunda, el cambio climático. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, evitando la deforestación, creando transporte más eficiente y haciendo que Colombia cada vez emita menos gases de efecto invernadero. Y además adaptarnos al cambio climático. Y adaptarnos no a punta de jarillones, adaptarnos entendiendo nuestros ecosistemas. Y por último, ponerle plata. Porque es que el medio ambiente no se puede gestionar sin recursos. Tenemos unos recursos que por obligación tenemos que invertir en medio ambiente. Artículo 111 de la ley 99. Solamente con invertir esos recursos obligatorios de manera transparente podemos cambiar este país. Gracias. Gracias.